Hola, muy buenos días a todos y espero que estéis muy bien. Hoy os traigo un vídeo de compritas low cost y recibidos. ¡Empezamos! Os quería enseñar una de mis últimas compras que ha sido este labial de Essence, este es el número 04 de los Velvet Matte, no es el que llevo yo, el que llevo hoy es un labial de Clarins, es tal que así, y de una sola pasada pigmenta que no veas. También dentro de la misma línea compré el perfilador que es el... que lo vea... Es el de la línea Soft Contouring. Y es este de aquí. Que suena un tono rosadito. A ver si le puedo ver el número... Sí, es el tono 08 Big Proposal. Y la siguiente comprita que he hecho ha sido este cuart de sombra asisadora. Que me ha encantado mucho sobre todos los tonos lilas. No estoy usando últimamente los tonos fríos para el invierno, pero estos me han gustado mucho porque tienen estos dos de aquí, este de aquí, este de aquí para hacer la transición en la cuenca y este para iluminar el lagrimal y me ha encantado mucho, sobre todo para estas fiestas. Ya tenía una sombrita lila de NYX, pero estos de Isadora son la caña. Y ahora os quería enseñar este paquetito que me vino desde Bella Aurora hace poco. Bueno, fue hace dos días que me llegó. Que es la nueva crema de Bella Aurora. Bueno, nueva. Está... como sabéis, Bella Aurora celebra los 128 años. Y Coco David, que es una ilustradora muy importante, pues ha hecho estas ilustraciones. Y en la cajita del 128 cumpleaños de Bella Aurora venían estas ilustraciones. Que como veis, imitan los años 20. Bueno, ¿y qué venía? Venía el... Espera aquí, para que no se caiga. Yo la dejo aquí. Venía. Esta es la crema para pieles mixtas grasas de Bella Aurora. Que es oil free. Y una mini muestra del serum de luminosidad de peonía. Las 12. No sé, la crema también tiene extracto de peonía. Y esta va muy bien para pieles mixtas y grasas. Soy free, como ya os digo. Y el serum de luminosidad ayuda a aportar luminosidad y a la textura de la piel. Y desde Delphi Cosméticos, del Ciel London Makeup, me enviaron desde la secursal de Barcelona. Aquí, bueno, me venía con la nota de prensa, el explicativo de la línea, y el labial, que venía en esta cajita tan chula así. Un momento que lo voy a abrir. El labial está el que así, cuadradito. Y... Así, en rosita, pero si os fijáis, esta línea es de la línea Melange. Y tiene el... Tiene el color rosa, pero está fundido en dos colores, blanco y rosa. Por lo tanto, es un labial que se pueden mezclar los colores para jugar a crear tu color ideal con ello. Es un... Está aquí así. Os voy a hacer el swatch. Este de aquí. ¿Lo podéis ver? Pues es así. Además, la caja es negra, como los de la cosmética profesional, y va imantado. ¿Veis? Hace clack. Y así no hay problema de que se caiga el labial o se caiga la tapa por otro lado, porque todo va imantado. Pues desde aquí, quiero dar las gracias a Bella Aurora por el regalito este de 128 cumpleaños. Y también quiero dar las gracias a Isabel de Delphi Makeup por haberme enviado el labial que es estupendo y maravilloso. Esto ha sido todo en mi vídeo de compras low cost y recibidos. Yo os espero. Y no olvidéis de suscribiros y activar la campanita porque si no, YouTube no os avisa de que he subido un nuevo vídeo. Y hasta el próximo día.